Buenas noches, Facebook. Bueno, pues no tenía nada bien preparado, pero vamos a ver qué sale. De todas formas, es muy fácil participar para mí en producto o en plan, porque la verdad es que es algo que me ha estado pasando todo el tiempo, es una vivencia personal, entonces es como estarles platicando, como si estuviéramos en alguna reunión con cafecito y platicando, oye, fíjate que me ha ido muy bien con esto, que esa es la base del negocio, ¿no? Realmente mucha gente me pregunta, es que es que vender y que no, 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 no se trata de eso, se trata de lo que nos dijo nuestro presidente. Simplemente compren el producto, pruébenlo, apruébenlo y recomiendenlo, como cuando vamos al cine, cuando vamos a un restaurante, etcétera, etcétera, que nos reunimos con los amigos y le decimos, oye, fíjate que fui a conocer tal restaurante, estuvo muy bueno, y cuando va pasando la gente por ahí, se acuerda, lo primero que uno recuerda es una recomendación positiva o negativa, entonces la verdad, otras compañías o empresas o restaurantes o cosas así, pues no tenemos un pago a eso, ¿no? Y Atomi sí, nos paga por las cosas que ya hacemos, entonces no tiene que cambiar en nada nuestra rutina o nuestro modo de vida, ¿no? Entonces les voy a hablar de este producto que es uno de mis favoritos, se llama GIM, nada más que, en realidad se llama Emojim, pero en México se llama GIM por cuestiones de políticas del país. Entonces, ¿qué es GIM? Bueno, pues GIM es un suplemento alimenticio, es como un juguito, viene en sobrecitos, uno lo toma y empieza uno a sentir un efecto muy positivo de energía. Ha habido testimonios increíbles de este producto, desde mantenimiento hasta el poder tener un cambio importante en la salud, ¿sí? ¿Quién lo puede tomar? Todo mundo, atletas, amas de casa, trabajadores de oficina, estudiantes, pero en quien más impacto yo he notado que tiene este producto es en las personas de la tercera edad o las personas que tenemos alguna enfermedad autoinmune, como diabetes, cáncer, hipertensión, este tipo de cosas, la verdad es que nota uno un cambio muy importante, ¿sí? Entonces, es bien importante estar cuidando nuestra salud, es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque luego de ahora que ha sido la pandemia decimos, es que el gobierno no tiene suficientes medicamentos, es que el gobierno, sí, en verdad sí el gobierno tiene su parte en esto, pero también nosotros tenemos la mayor responsabilidad sobre nuestro cuidado. Entonces, es muy importante que estemos consumiendo productos que nos ayuden a mantener nuestro sistema inmune fuerte, como lo es el GIM, como es Color C, que más que una vitamina C, es una súper vitamina C, porque tiene muchísimos alimentos, por eso se llama Color C, porque maneja alimentos amarillos, rojos, negros, blancos. Entonces, para que nosotros pudiéramos tener la cantidad de vitamina C que nos recomiendan de consumo diariamente, tendríamos que tomar litros de jugo, kilos de frutas y alimentos que a lo mejor, pues, no está padre comerse una cebolla así a mordidas, ¿verdad? Entonces, pues, esta Color C contiene también cebolla, contiene muchísimos colores, por eso se llama Color C, ¿sale? Entonces, también tenemos nuestro Alaska Omega con vitamina E y cúrcuma. Ahora, esta Omega, yo la comparé con otra Omega de buena calidad y créanme que las cápsulas son como de este tamaño. O sea, por favor, se te atora una y se te tapó toda la tráquea. Entonces, las de Atomy son perlitas, las puede tragar incluso ya un niño a partir de unos, ¿qué será? 7, 8 años que esté acostumbrado ya a tragar, puede hacerlo, pues, son pequeñitas, es muy cristalina, yo la metí al congelador y no se congela el aceite, ni se daña la capa donde viene el aceitito. Es un Omega de muy alta calidad, es de un pescado en el área de Alaska Pollack y es de fácil consumo, como se los estaba comentando, y tiene una refinación muy especial. Después, les platicaré, como nos han platicado, que es todo un recorrido lo que hace el pescado de abadejo para poder hacer la extracción y la verdad es que tengo testimonios de personas que con ese Omega su circulación ha mejorado notablemente. También tenemos nuestro té puer, este té está hecho a base de unas hierbas que solamente eran exclusivas para los emperadores chinos y Atomy los ha puesto en las manos de todos los que estamos asociados en Atomy, por eso es importante que corramos la voz, porque esto es algo para todos, ¿sí? Lo más importante de este té es el ácido gálico, entonces recordemos que el ácido gálico nos sirve para eliminar las grasas viscerales, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la grasa del hígado, la grasa de los riñones, arterias, corazón, intestino, colesterol, triglicéridos, entonces como efecto secundario, ¿sí? Porque este té más que para bajar de peso es para desintoxicar y eliminar grasa visceral y esa grasa que nos hace mucho daño, evidentemente como un efecto secundario hay una importante bajada de peso. Yo me he puesto el reto con este té en dos ocasiones y me he llevado muy buenos resultados, tanto en peso como en talla, y pues aquí les muestro, como siempre, cuando doy un testimonio, un testimonio personal, porque no hay nada como lo que a uno le pasa, un día amanecí con 440 de glucosa, me tomé en la mañana un sobre de mojín, un sobre de color C y dos cápsulas de omega, porque todavía no tenía la espirulina, imagínense si la hubiera tenido, y en la noche, bueno, no muy noche, porque como todos estos productos dan mucha energía, no hay que tomarlo muy noche, ¿no? Entonces me tomé un técito pure y después de eso me tomé otro sobrecito de mojín, otro sobrecito de color C, otras dos cápsulas, y al día siguiente, a las 2 de la tarde, ya tenía 129 de glucosa. Entonces, es bien importante, sobre todo ahora, siempre tenemos que cuidarnos, pero ahora, con mayor razón, por la pandemia, acuérdense que los sistemas inmunos que están bien alimentados, que están fuertes, son mucho menor la probabilidad de contagio de cualquier enfermedad, y el mantenimiento de nuestra salud, que no tiene precio, porque hay gente que me dice, oye, pero es que es muy caro. Yo creo que es más caro morirse, creo que es más caro terminar en un hospital, que estarse cuidando uno, y estarse manteniendo. Entonces, pues esto fue una presentación express, me dio mucho gusto hacerlo, apoyarlos, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Lucie Rodríguez y soy orgullosamente miembro de ATOM. Muchas gracias.